¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muy bien, buenas tardes. Ya estamos aquí de nuevo, 4.52. Prendan cámaras, por favor. Prendan cámaras. Muy bien. Muy bien. Estaba checando el video de ayer y ya estábamos viendo problemas con gráficas, rapidez, contratiempo. Muy bien. Vimos el de la micro, es lo que estaba viendo, ¿verdad? Cuánto recorrió de semáforo a semáforo. Acabo de ver el video ahorita, por eso también me tardé un poquito en entrar. Muy bien. Prendan cámaras. ¿Por qué no prenden cámaras, eh? Ah, y les vale. Bueno. Ya les dije, si de repente ya no quieren prender cámaras, pues mejor grabo la clase y se acabó, ¿no? Y ya no las subo yo a YouTube. Muy bien. Vamos a ver más problemas entonces. Estoy admitiendo más y más. Hay poquitos ahorita, hay 22 nada más. Bueno, comparto pantalla. Veamos. Yambor. Ahorita estaba viendo cálculo con un sexto. Entonces, vámonos a... Los Yambors viejitos. Creo que este era el Yambor donde estábamos trabajando, ¿verdad? Bueno. Yambor nuevo, jóvenes. Concentrancia. Voy a hacer una gráfica. A ustedes les debe quedar mucho mejor. El tiempo en segundos. La rapidez en metros entre segundo. Aquí está el cero. Ahora bien, vamos a hacer una gráfica de esta forma. 11 segundos. 20 metros entre segundo. 19 segundos. 25 segundos. 40 metros entre segundo. 29 segundos. 36 segundos. Todas son rectas, ¿eh? Vamos a hacer esta gráfica. ¿Ok? A ustedes les debe quedar evidentemente más bonita la gráfica. Bueno. Eso ya no es una figura regular, ¿verdad? Eso ya es algo raro. Entonces, evidentemente, hay que partir en triángulos y rectángulos para poder calcular la distancia recorrida. Háganle la gráfica, ¿verdad? Háganle la gráfica, por favor. Y ahorita vamos a calcular áreas. Muy bien. Y ahora, ¿verdad? Muy bien. Vamos a partir en triángulos y rectángulos. Atención. Voy a trazar rectas verticales. una aquí tengo un triángulo otra aquí, tengo un rectángulo otra aquí, tengo un trapecio pero para para descomponer el trapecio pues simplemente trazo una línea horizontal aquí y tengo un triángulo y un rectángulo aquí una recta evidentemente me está quedando mucho eco tengo un rectángulo y al final de cuentas un triángulo del lado derecho dividan por favor muy bien vamos a calcular áreas entonces ¿cuántas áreas son? voy a bautizar área 1 área 2 área 3 área 4 área 5 área 6 recuerden la suma de la suma de todas las áreas me va a representar la distancia que recorrió ese cuerpo ¿verdad? ¿en qué tiempo? pues en 36 segundos entonces vamos a calcular área 1 es un triángulo la base es 11 ya no voy a poner unidades ya no voy a poner unidades la altura es 20 entre 2 porque es triángulo 11 por 20 son 220 entre 2 110 metros chéquenme chéquenme por favor no voy a hacer que me equivoque 110 metros mide la primera área el área 2 es un rectángulo base por altura la base mide 8 porque de 11 a 19 son 8 la altura es 20 y tengo 160 metros el área 3 la base de 19 a 25 son 6 la altura de 20 a 40 aguas hay que tener cuidado ahí es 20 entre 2 porque es triángulo 6 por 20 120 entre 2 60 metros el área 3 mide 60 el área 4 es un rectángulo área 4 la base de 19 a 25 son 6 y la altura es 20 y eso es 120 el área 5 es otro rectángulo de 25 a 29 es 4 la base la altura ahora es 40 por lo tanto el área es 160 metros y me falta el triángulo de la derecha nada más ¿verdad? el área 6 ¿cuánto vale la base? de 29 a 36 son 7 y la altura es 40 entre 2 porque es triángulo ¿y cuánto vale el área 6? pues es 7 por 40 280 entre 2 140 metros el área 6 mide 140 lo único que nos falta es sumar entonces pongo 110 más 160 más 60 más 120 más 160 más 140 y sumamos 13 15 21 25 llevamos 2 3 4 5 6 7 este cuerpo avanzó 750 metros en 36 segundos ¿se entendió el procedimiento? todo lo que hice sí esto es básico evidentemente hay que tener cuidado con que nos equivocamos en un área ya todo valió gorro ¿verdad? porque la suma ya no va a quedar bien si me explico o no me explico hay que hacerlo con cuidado área por área ¿estamos de acuerdo? les pongo otra vez el Jamboard para que copien los que no han acabado copien porque ahorita les voy a poner otro para que ustedes lo desarrollen ya puedo quitar el Jamboard bueno ya nadie me dice que no pues lo quito entonces recuerden que estamos calculando distancias ahora ojo vamos a calcular aceleraciones ahí les va tengan cuidado ahí les va con la misma gráfica me voy al Jamboard veamos en esta primera recta de la izquierda la estoy haciendo más gruesa es un cuerpo acelerado ¿cuánto vale la aceleración? le voy a poner aceleración 1 a minúscula ¿cuánto vale aceleración 1? pues simplemente en principio es una aceleración positiva porque está aumentando la velocidad de 0 a 20 aumentó 20 ¿en cuánto tiempo? en 11 segundos simplemente hay que dividir 20 entre 11 entonces veamos 20 entre 11 1.81 1.81 metros entre segundo al cuadrado y repito es positiva porque está aumentando la velocidad aquí esta aceleración 2 en esta línea horizontal vale 0 porque es una velocidad constante cuando la velocidad es constante la aceleración vale 0 ¿cuánto vale a 3? es esta recta también está aumentando la velocidad de 20 a 40 metros entre segundo por lo tanto hay que hacer una división ¿cuánto aumentó? aumentó 20 aceleración 3 aumentó 20 ¿en cuánto tiempo? de 19 a 25 son 6 segundos entonces nos queda 20 entre 6 y eso me da 3.33 metros entre segundo y es positiva porque está aumentando de 20 a 40 la aceleración 4 que sería aquí arribita de este rectángulo pues vale 0 de nuevo la velocidad es constante no hay aceleración vale 0 y por último esta recta de la derecha la inclinada la estoy haciendo más gruesa eso representa una aceleración negativa porque está frenando estaba en 40 metros al principio y acabó en 0 está frenando entonces ¿cuánto vale? A5 le voy a llamar ahora a esta última A5 vale le pongo un menos porque es negativa de 40 a 0 perdió 40 menos 40 ¿en cuánto tiempo? de 29 a 36 son 7 menos entre más menos y 40 entre 7 es 5.71 metros entre segundo al cuadrado aquí me faltó un cuadrado en el área 3 y así vamos a calcular las aceleraciones ¿alguna duda sobre cómo calcular las aceleraciones? no ¿estamos de acuerdo? muy bien ahora voy a hacer otra gráfica y ahora ustedes van a calcularme la distancia recorrida o sea la suma de las áreas y las aceleraciones ¿estamos de acuerdo? algunas están fáciles porque valen 0 ¿verdad? las que están horizontales ¿no? otras hay que hacer nada más una división entonces vámonos a un jump board tiempo en segundos rapidez en metros entre segundo el origen está aquí y vamos a poner datos vamos a ver que en 9 segundos llegue a 15 metros entre segundo luego que mantenga constante la velocidad luego aquí vamos a poner un 17 luego aquí un 28 entonces aquí vamos a poner 30 luego aquí una recta horizontal hasta 33 luego así hasta 37 47 luego así hasta 40 y 44 entonces calculenme por favor la distancia recorrida o sea las áreas la suma y las aceleraciones aquí sería a1 aquí aquí sería a2 aquí sería a3 aquí sería a4 aquí sería a5 aquí a6 y aquí sería a7 chequen que algunas valen cero verdad así que bueno copien y pónganse a trabajar por favor a7 a3 a1 a7 a1 a3 a2 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 Gracias. 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 ¿Ya estuvo? Bueno, voy a empezar a hacerlo. No. ¿No qué? Todavía no termino. Ah, no, pero lo voy a hacer para que vayan comparando. Si estaban bien. Ok. Vamos a ver. Vámonos al Jamboard. Ok. Veamos. Aquí pongo una recta, otra recta, otra recta. Aquí tiene que ir una. Aquí otra. Aquí otra. Aquí tiene que ir otra recta. Y aquí otra. Entonces, en este caso tengo A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9. Bueno, tengo 9 áreas, pero ahora lo voy a hacer de esta forma. Primero voy a calcular las aceleraciones. ¿Cuánto vale la aceleración 1? Lo voy a poner aquí abajo. Aceleración 1 es positiva porque está aumentando la velocidad. De 0 a 15 aumentó 15 en 9 segundos, ¿verdad? Y es lo que hay que dividir. 15 entre 9. Veamos. 15 entre 9, 1.66 metros entre segundo al cuadrado. La aceleración 2. La aceleración 2 vale 0 porque es una horizontal, es velocidad constante. La aceleración 3 pasó de 15 a 30 metros entre segundo. Aumentó 15, ¿verdad? Entre, ¿cuánto tiempo? De 17 a 28, son 11 segundos. Entonces divido 15 entre 11 y eso me da 1.36 metros entre segundo al cuadrado. Luego A4 es una horizontal, así que la aceleración vale 0. A4 vale 0. La velocidad es constante. A5 es negativa porque está disminuyendo la velocidad. Entonces, ¿cuánto vale A5? A5 es, pasó de 30 a 15, perdió 15, es menos 15. Entre, ¿cuánto tiempo? De 33 a 37 es 4. Entonces, ¿cuánto vale la aceleración 5? 15 entre 4 y es negativa. Menos 3.75 metros entre segundo al cuadrado. A6 vale 0 porque es horizontal la recta. Y A7, la última, también es negativa porque está disminuyendo. Pasó de 15 a 0, perdió 15. ¿En cuánto tiempo? De 40 y 44 es 4. Y esto me da menos 3.75 metros entre segundo al cuadrado. Calcule primero las aceleraciones. Ahora sí, las áreas. Ya no voy a hacer las cuentas aquí en la pantalla. Vamos a hacerlas mentales a menos que sea necesario. El área 1. La base es 9. La altura es 15 entre 2. 9 por 15 entre 2. La primera área vale 67.5 metros. La segunda área es un rectángulo. La base de 9 a 17 es 8. La altura es 15. 8 por 15, 120 metros. Área 3. Es un triángulo. De 17 a 28 son 11. 11 es la base. La altura de 15 a 30 son 15. Entre 2 porque es triángulo. 11 por 15 entre 2. 82.5 metros. El área 4 es un rectángulo. Pues la base es de 17 a 28 es 11. Y la altura es 15. Porque va de 0 a 15. Entonces 11 por 15. 165 metros. El área 5. Es un rectángulo. La base de 28 a 33 es 5. La altura es de 30. Entonces son 150 metros. El área 6. Es un triángulo. La base de 33 a 37 es 4. La altura de 15 a 30 es 15. Entre 2 porque es triángulo. Y eso me da 30 metros. El área 7 es un rectángulo. El área 7 es un rectángulo. La base de 33 a 37 es 4. Y la altura es 15. 60 metros. El área 8. El área 8 también es un rectángulo. La base de 37 a 40 es 3. La altura es 15. 150. 150 metros. Y el área 9. La base vale 4. La altura vale 15. entre 2. Y eso es 30 metros. Y eso es 30 metros. Disculpe, profesor. ¿Qué no en el área 8 es 45? Ah, sí es cierto. ¿De dónde sé qué es 150? Tienes toda la razón. 45 metros. Perdón. Ahí me equivoqué. Entonces, vamos a sumar. Eso sí lo voy a hacer con la calculadora porque ya tengo poquito espacio para poner la suma ahí en ese espacio que me queda. Entonces, vamos a sumar. Verifiquenme, por favor. 67.5 más 120 más 82.5 más 165 más 150 más 30 más 60 más 45 más 30. Y eso me da un total de 750 metros. ¿Les salió eso, jóvenes? Díganme. Por favor. Sí. Sí. ¿Sí da eso? 750 metros. ¿Alguna duda, jóvenes? Sí. Sí. Uno. Sí. Sí. ¿Sí? que ya no puse las operaciones, porque no me hubieran cabido, ¿verdad? Pero ahí están todas las respuestas. ¿Cuánto mide cada área individual? ¿Cuánto vale la suma de las áreas? ¿Y cuánto vale cada una de las siete aceleraciones? ¿Estamos de acuerdo? Por cierto, desde hace rato, como tengo grupos de dos horas hoy, no me está botando a los 40 minutos del Zoom. No sé qué pasó hoy, pero ahorita, por ejemplo, ni siquiera me ha puesto el reloj. ¿Ya se dieron cuenta? Y ya tenemos más de media hora, creo, en Zoom. Y siempre me pone el aviso de 10 minutos. ¿Se acuerda, no? Pues ahora no. ¿Quién sabe si sea por antigüedad o no sé qué pasa, que ahora ya no me está poniendo límite de tiempo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Me parece raro. Ok. ¿Alguna duda, pregunta? Recuerden, la tarea es para ¿cuándo? Para el viernes. ¿Se acuerdan o no? ¿Es para mañana, profe? Sí, para mañana. Recuerden que no me entregaron tarea la semana pasada, porque estaba calificando. ¿Sí se acuerdan o no? Sí, la tarea solo sería solo la toma de estas gráficas, ¿no? Vámonos al Classroom para que vean la tarea. A ver, ni siquiera tengo listo el Classroom. A ver, vámonos a Classroom. Classroom. 4.52. Trabajo en clase. Tarea 4. Editar. Vamos a cambiarle nombre a la tarea 4. Tarea 4 le vamos a poner gráficas. Y vamos a borrar esto que tenía antes. Recuerden que esto lo hice desde julio, entonces tengo que ir cambiando. Tarea 4 gráficas. Vamos a poner apuntes. Sobre gráficas. De la semana pasada y esta. Y no hemos visto videos, pregunto. No, profe. No hemos visto, entonces no van videos. Nada más apuntes sobre gráficas. Básicamente van a ser apuntes. La tarea vale 10 puntos. La fecha límite que voy a poner es 27 de noviembre. Ya está. Asigno. De un momento a otro les va a llegar un correo electrónico en donde les dice que ya está la tarea para mañana. Por favor, cuando le llegue a alguien, el correo me confirma, por favor. De un momento a otro les va a llegar. ¿Ya les llegó alguien? A mí ya. Perfecto. Poco a poco les van a ir llegando los correos. Casi, casi es automático. Cuando, cuando yo publico una tarea en Clarum, se les avisa a todos los alumnos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya les llegó a la mayoría el correo? Chequen. Ya. 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 Es el correo que metieron en Clarum, evidentemente, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, jovencitos. Muy bien, jovencitos. Pues ya, por el día de hoy creo que ya estuvo bien. Ya tuvimos las tres sesiones de la semana. Mañana voy a andar ocupado, no los voy a ver. Entonces, mañana, digo mañana, nos vemos el próximo miércoles. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Dudas de última hora? No. ¿Seguro? No, profe. Bueno. Ok. Jovencitos, me retiro un ratito porque están jugando mis Cowboys ahorita. Entonces, por lo menos un ratito antes de que empiece con mis demás grupos. Todavía tengo otros tres grupos por delante. Bueno, amiguitos. Gracias. Hasta luego, profe. Adiós, profe. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.